Buenas noches. Respira. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. ¿Cuándo fue la última vez que volteaste a ver hacia adentro? A veces, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo pensando en otras personas y nos olvidamos de atender nuestras propias necesidades. De preguntarnos cómo estamos y de estar en sintonía con nuestro interior. Es importante que aprendamos a escuchar lo que nuestra mente y nuestro cuerpo necesitan. De tomar una pausa y tomar conciencia de lo que nos hace falta. Así que regálate los últimos minutos de esta noche para estar contigo, darte amor y celebrar todo lo que eres. Pero antes de comenzar, acomódate libremente en donde sea que hayas decidido pasar la noche. Que tu cuerpo encuentre una posición que lo haga sentir relajado y en paz. Respira conmigo. Inhala profundamente. Sostén el aire por un momento. Y exhala. Una vez más. Inhala. Deja que con el aire entre calma cada parte de tu cuerpo. Sostén. Siente cómo tu cuerpo se comienza a relajar. Y exhala. Que todo lo que te impida descansar esta noche, encuentre su camino hacia afuera. ¿Lista? ¿Listo? Piensa en cómo todos los días creces, aprendes, evolucionas. Y con cada experiencia, te vuelves más tú. Todo lo que hay dentro de ti, te hace especial. Piensa en lo lejos que has llegado. Reconoce todo lo que has aprendido. Todo lo que has vivido. Reconoce todas tus habilidades, tus talentos, tus gustos y tu forma de ser. Reconoce y celebra cada parte de ti. Recuerda cada uno de esos momentos en los que has trabajado en cosas que te hacen crecer a ti. En todas esas veces que te pusiste como prioridad, y que te ayudó a encontrar partes muy maravillosas de ti. Tómate un instante para observar lo que sientes en este momento. Y acepta todas las emociones que llegan a tu corazón. Eres importante y mereces estar en paz en este momento. Respira. Inhala profundamente. Sostén. Y exhala. Deja que las emociones fluyan por todo tu cuerpo. Porque incluso esto que estás sintiendo ahora mismo, es una experiencia que solo tú puedes vivir. Desde el momento en que naciste, te convertiste en una persona especial y digna de ser amada. No dejes que nada ni nadie te haga sentir lo contrario. Tú eres tu proyecto más importante. Empieza a respirar profundo. Al inhalar. Siente como cada parte de ti se llena de orgullo. Al exhalar, deja que ese orgullo recorra cada rincón de tu mundo interno. Inhala. Siente como tu cuerpo ilumina de muchos colores. Y como te hace brillar por quien eres. Siente como tu cuerpo. Siente como tu cuerpo. Siente como tu cuerpo. Abraza cada sensación de este momento. Y exhala. Esta energía ya forma parte de ti. Agradece que estás aquí en este momento. Dándote el regalo de conectar contigo y de apreciar lo especial que eres. Inhala una vez más. Y exhala. Ten una noche llena de un descanso profundo y reparador. Te quiero. En un descanso profundo. Deishingá mucho. En un descanso profundo. Entra ¿cómo fue? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.